Ya, aquí vamos con... Miren qué bonito que estáis más alto aquí, entonces tenís vista. Tenís vista. ¿Esta de quién es? Esta es de Paola de Sani. De Sani. Paola de Sani, una artista de Magallanes. Y la hizo en el simposio de escultura que hicimos en Puerto Natale. De aquí para allá son del simposio de Lovanechea. Y esta la hicimos en el simposio de Magallanes. Mira qué bonito, compadrino, que nosotros siempre pedimos. Que tengan una plaquita, pues. Paola de Sani. Extraordinada. Ballena fiordo en el antropoceno. Es una ballena. ¿Viste? O sea, la apunté. Está buena. Ya, maravillosa. Aquí parte de la simposio de Lovanechea. ¿De la señorita Romagnoli? Romagnoli. ¡Éjale! La gran escultora. La gran escultora. ¿Viste que le reconocí la mano de Lovanechea? Son dos caras que miran hacia el cielo. Marcela Romagnoli, ¿eh? Extraordinario. ¿Y en mármol en travertino? Mármol travertino. Maravillosa. Es una escultura de acero y mármol travertino. Y mira qué bonito como... Hay gestos que, claro, aquí queda el travertino martelinado, si querís. Y después ella aquí deja el travertino sin retapar. ¿Te fijas? Mira. Y eso es bonito. Ah, y eso a veces lo dejan liso. Claro, con el mismo polvito de la piedra, tú puedes hacer de alguna manera un estuco y vas retapando. No, pero es bonito así. La tradición, habitualmente, la tradición era de retapar el travertino. Esta es Soledad Ramsey. Soledad Ramsey. Sí. Maravillosa. Paisaje, viento y piedra. Perfecto. Estos dos volúmenes encastrados. También... Ahí también dejó el... El travertino sin retapar. ¿Te fijas que ahí lo retapó? Mira. ¿Te fijas que ahí está retapado? Ah, porque era demasiado... Mira, aquí está retapado. Claro, no sé por qué habrá tomado la decisión. Tal vez para acentuar estas aristas en ese caso. Claro. Fenómeno. Ah, mira qué bonita esta operación geométrica con Parini. Mira, por favor, este volumen complejísimo que tiene unos bocados que podríamos decir en geometría descriptiva, ¿cierto? Tú dirías que son unos círculos, pero no son unos círculos. Esto es como una pelota de rugby. Qué bonito. ¿Y esto de quién es? Este es de Cristóbal Guzmán. Cristóbal Guzmán. Sí. ¿Y le pelaron el cartel? Claro. Oye, qué bonita la operación. Acá está la placa. No, pero precioso. Oye, maravilloso el... Octaedro. Octaedro. Claro. Y estirado. O sea, es un octaedro así como que se cree la raja. Ah, ¿por qué? Octaedro estirado. ¿Así se llama octaedro? Claro, porque el octaedro... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho lados. Claro, octaedro. Y estirado porque está... Y estirado porque está deformado así. Y además está intervenido con estos calados, podríamos decir, con estas sustracciones. Oye, y tal vez la idea es que se vaya oxidando. No, 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 no se ordena la... No. ¡Adiós! Aquí el templo, mira. Aquí hay un templo budista. A ver. Aquí Mauricio Guajardo. Con él hicimos... Mauricio Guajardo. La coordinación del simposio. El gran escultor. Con Mauricio coordinamos el simposio. Un capo, pero fenómeno. Le puso motorhome. Qué buena, motorhome. Traorina. Pero mira, comparini, yo me arriesgo a decir que esta base es una cosa y esta es una pieza independiente. Está simplemente apoyada. Súper puesta. Además, ¿tú cachás la maestría que hay que tener para trabajar en mármol? Esto es una pieza única que él fue desbastando. La posibilidad es que se te quiebre uno de esas cosas. Claro, y fue desbastando totalmente vacío. Mira. ¿Escuchas? Acerca tu micrófono. Mira. O sea, esto es piedra y suena como metal. Mira. Para que vaya a seguir con la de romper. Qué bonito. Igual los pájaros como que se ponen en la parte de abajo. Bueno, claro. Es como una moto con un de pájaros. Oye, qué buena iniciativa. Y todo esto con el Cerro Alvarado ahí al frente. De fondo. Cuando yo te digo que yo le voy a volantir, le voy a haber sido como aquí y así como... Como en este portrero. Claro, claro, claro. De paseo uno venía para acá. Y este que mira, tiene otro tratamiento. Y nostrosa. Perfecto. Que le hice unas rayitas. Un jugo de mármol y después lo unieron. Es bonito eso con la rayita. ¿Cómo se llama eso? Con esta textura. Textura. Sí. Con esta textura que, claro, y que yo creo que es una textura también del cincela, pero que le va generando esta textura. Oye, y además es muy bueno porque realmente los títulos a ti te dan la idea de qué es lo que quería el autor. Ya. En este caso es sin título. No ayuda nada. Sin título. Ahora, pero está bueno. Está bueno. E interesante. Fíjate la cantidad de opciones que hay. Carlos Edwards. Mira, estos son también estos tres, podríamos decir, casi secciones de cubos virtuales, así que se van encastrando. Mira. Sin título también. Sin título también. Sin título. Es un ejercicio geométrico. Qué bonita. Qué bonita se ven las esculturas en un claro, en un espacio abierto. Ah, y este es como Moebius, ¿cómo se llama ese Moebius? Pero no llega a ningún lado. Es como una cinta de Moebius. Sí. Pero, no, pero, eh, Javier Arendsen, que también hay que pintarla urgente. Sí, hay que pintarla. Pero, mira, no, claro, esto tiene mucho, bueno, Tim Scott hacía cosas así. Claro. De repente, hacía unas operaciones, ¿cierto?, con estas bandas que iban para allá, para acá, ¿te fijás? Claro, porque si tú te ves que hay esa misma, aquí la abre hacia acá y toma esa hocha. Qué bonita. No, esto, esto, este tipo de esculturas a mí me encanta. Este, este ejercicio, sí, está muy bonito. Este tipo de operaciones. Y se supone que todos los años van a seguirle sumando. Sí, la idea es todos los años hacer un simposio de esculturas para instalar en distintos parques de la comuna. Ahora, ahora acabamos de instalar las del segundo simposio de la noche en el Parque de las Patagües. Muchísimas gracias por su compañía. ¿Y a tu nombre? María José de Ovalle. Perfecto. Y vamos a venir cuando se inaugure la exposición del... La escultura de Salinero. Vamos, vamos caminando hacia, hacia, hacia el Centro Cultural.